Me odiaron primero. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, encontramos el del verso 18. Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como amo a los suyos. Pero yo los escogía a ustedes de entre el mundo y por eso el mundo los odia. Porque ustedes ya no son del mundo. Hermano, y eso es cierto. Cuando uno se pone, porque encuentra a Jesús, tiene un encuentro personal con Jesús. Tiene un encuentro con Él. Entonces resulta que la vida de uno cambia tanto, tanto, que la gente lo extraña. Y cuando éramos compañeros de pecado, dice, basta. Dice uno, no más. No más. ¿Qué fastidio te coge? Este, las veladrillos, cucarachas de sacristía, limpia velas. Qué sé yo, qué cantidad. Estos son los insultos bonitos, los lindos. Ay, si yo les contara lo que me han dicho a mí. Lo que nos ha tocado. Una vez iba yo en España, en Madrid, con dos sacerdotes amigos y empezó un hombre detrás a insultarnos. Imagínense lo que diría. Entonces, los otros dos sacerdotes me dijeron, vámonos, vámonos, rápido, rápido. Dije yo, defendámonos. Dice, no, 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 no lo hagas, cuidado. Entonces yo lo miré para decirle, ¿usted por qué nos insulta? ¿Usted qué sabe de nosotros? ¿Cómo nos insulta? Y me volteé para decirle por qué, no para pelear, sino por qué nos insulta. Y en el momento en que yo volteaba, nos escupía. Él nos escupió. Yo volteé la cara en ese momento. La asquerosidad de ese tipo me cayó toda mi vida en la cara. Y yo decía, ¿cómo nos odia el mundo? ¿Yo qué le he hecho a usted para que me escupa? Lo de Jesús. ¿Qué le hizo Jesús a ese hombre que lo escupían? Y nos insultaban. Y nos escupían. Porque no somos del mundo, hermano. Y si usted quiere vivir honestamente en este mundo, va a sufrir persecución. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo, dice, Hijo, que has decidido servir al Señor, prepara tu corazón para la prueba. Que has decidido servir al Señor, prepara tu corazón para la prueba. Hermano, no nos quieren. Pero, ¿por qué no nos quieren? Porque estamos al contrario. Pero tiene que ser al contrario. Vivir al contrario de todo lo que el mundo cree. Vaya usted, vaya usted en algunos países donde está aprobado el aborto. Hable usted contra el aborto. Véalo, decapitan. Pues hay que hablar contra el aborto. Hay que riguitar contra el aborto. Y por eso el mundo no nos va a querer. Y eso, por defender la vida. ¿Qué tal si fueran otras cosas? El mundo no los ama a ustedes porque yo los escogí a ustedes de entre el mundo, de entre los que son del mundo. Y por eso el mundo los odia, porque ustedes ya no son del mundo. Miren, los escogí a ustedes de entre el mundo, gente del mundo, los que éramos antes. ¿Cuántos contamos lo que era la vida de nosotros antes? Los escogí a ustedes de entre el mundo. Y por eso el mundo los odia, porque ustedes ya no son del mundo. Porque usted ya no piensa como piensa el mundo. Usted piensa con los pensamientos de Jesús. Y claro, como usted ya no es compañero de juerga, entonces el mundo lo tiene que insultar. Si le va bien, le va a decir cosas bonitas, pero de burla. Si le va bien. Y si te va mal, como que los insultos del hombre en Madrid, que Dios lo bendiga. Y me cayeron a mí todas las escupas. Y pregunta, ¿tienes enemigos por defender a Jesús y a su iglesia? Por abrir la boca sin pelear. Pero ha dicho, eso no es así, eso es de esta manera y de esta manera. Con paz, pero con autoridad. Eso no es así. Eso es así y así. No hay necesidad de gritar. Yo grito por naturaleza, porque yo sí me desespero. Yo grito. No grite. Conserve la paz. Y verá que su figura va a imponerse. ¿A costa de qué? De insultos y desprecios. Porque tú eres del mundo. Yo era del mundo. Éramos del mundo. Y ya no somos del mundo. Por eso el mundo nos odia. Porque ya no somos del mundo. Padre, por las llagas y por la sangre de tu Hijo Jesús, danos la gracia de no ser más del mundo. Y ahora en adelante, pensar, pensar, según la palabra, con tu palabra. Y vivir tu palabra, que eres tú, tú eres la palabra hecha carne para tu gloria y tu alabanza. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Hermano, que el buen Dios te bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, hermano, bendiciones. Bendiciones.